5 cosas que odio de Minecraft Está bien que cada juego tenga dificultad agregada por enemigos Pero los enemigos deben tener parámetros decentes Es justo que te enfrentes con un dragón gigante ya que es el jefe final Está bien enfrentarte a una arañita cada noche si tampoco son tan molestas Pero enfrentarte a un enemigo que apenas lo tocas explota en mil pedazos Arrasando con todo lo que tiene a su alrededor es muy molesto Jodidos creepers, parecen simpáticos pero no lo son Deberían extinguirse ya que han destruido como 20 de mis casitas Un mundo infinito para realizarlo y lo que se te dengan ganas Suena atractivo e interesante También lo puede ser demostrado quedas habiendo el éxito de este juego Pero esto es un gran problema cuando tenemos mal sentido de la orientación Y simplemente nos perdemos Pero que cosa más desagradable Salir feliz de tu casa, picar, cazar o explorar Y a los minutos darte cuenta que no sabes donde putas estás Claro que si, te perdiste Dile adiós a tu casa y escóndete bajo la arena que se hace de noche De verdad, haga algo útil aparte del mapa para que encuentres un camino de vuelta a tu casa Y que sea sencillo Esto tal vez no les pasa a los jugadores experimentados Pero si de seguro alguna vez les pasó Ya que nadie nace sabiendo y todos hemos sido noobs Esa época en donde te vuelves loco aprendiendo como se crea cada cosa Imagínate la desesperación de no saber armar una maldita mesa de crafteo Y una vez ya aprendes te topas con la sorpresa de que hay 100 combinaciones más Para construir mil cosas Por favor, debería haber una guía sin mods Para saber cómo se construye cada cosa Un jugador nuevo se vuelve loco Si son más crafteos que los Pokémon Como en todos los juegos hay mobs o criaturas Que ayudan a darle variedad a la experiencia Hay malas como las arañas Y buenos como los aldeanos Ya sé que son muy inofensivos Te pueden intercambiar cosas Y crean lindas villas las cuales les puede robar o explotar Pero me dan rabia Los aldeanos son como personas con problemas mentales Cabezas deformes y narices extremadamente grandes Miren cómo se visten Si parecen vagabundos No saben si vienen despertando Si les explotó un creeper al lado Lo peor de todo son esos soniditos molestos que hacen Son desquiciantes de verdad Si pudiera los centraría 100 metros de profundidad Junta mucha TNT Y la encendiría para deshacerme de ellos De verdad malditos aldeanos Los odio Respeto que el morir en un juego Deba hacer algo malo Y tengas que perder algo Pero cuando mueres en Minecraft Pierdes todas las cosas que tenías E incluso las del inventario Pero qué carajos es eso Te cagan todo el esfuerzo Imagínate a ti volviendo a tu casa Después de un día de recolección Y te caes accidentalmente A una cueva profunda Te mueres y te jodes Porque en la maldita vida recuperarás todas esas cosas Se deberían perder solo algunos objetos al azar Y reaparecer con los demás Por favor No sea malo Si este juego lo juegan niños Imagínense la frustración al darse cuenta Que lo perdieron todo En fin Mejor me dejo de criticar Que las cosas buenas de este juego Son mucho mayores Espero que te haya gustado Comparte el video con tus amigos y conocidos Recuerda regalarme tu like Para ayudar al canal Yo soy DogmasFour Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.